Con desputas de Londres, volvieron los codidos hombres Que no me nombren, nadie sabe lo que se esconde Ligas mayores, olvidan dosis en favores Sobran factores, y muero por la puta yeka Blue boy, sabor a calle, si tiran que no fallen Blow, hace que estalle, vuelve bartero haciendo que tus chicos callen Vuelve bartero haciendo que tus putas callen Más rock y clase, rolas en bases, enamorado de la puta calle Vistiendo el traje, no se me pasa ni un detalle Calida en frases, tu jefe sabe lo que traje Revió homenaje, metido en Playtoe, detrás de Playboy Venga a tirar que me deleito, coque no pepo Me toco yo como un cerdo, que ni me acuerdo Ni me interesa si lo pierdo, hombres de negro Dinero sucio, meh Tu puta sabe quien es dueño del estilo Diseño caro, mucha piel de cocodrilo De silo, barteros cuando viajamos con kilos Música pa jefe, papillano, clandestinos Tu puta sabe quien es dueño del estilo Diseño caro, mucha piel de cocodrilo De silo, barteros cuando viajamos con kilos Música pa jefe, papillano, clandestinos Tengo esa mierda en la cocina, lista pa'l desmadre Para el que no se me haga tan aburrida la tarde Están tirando por Youtube, pero de frente aplauden La calle pidiéndole a gritos que no la defrauden Sonidos pa' maleantes, bandidos atorrantes Del hood al hood, batiendo truca, punta de cantantes Resulta interesante el intercambio de papeles Del business al escenario, droga en todos los niveles Backnagging, por el barrio suena mi banda Drogan las zapatillas debajo de la bufanda Mi banda, no tiene deudas con la checa Son un problema para la ley, todas nuestras letras Por eso se respetan esos chicos del barrio Barderos en la esquina sonando en cualquier horario Mis guardios se están drogando tras la reja Mi madre mirando como mi hermanito festeja Tu puta sabe quien es dueño del estilo Diseño caro, mucha piel de cocodrilo Decilo, barderos cuando viajamos con kilos Música pa jefe, papillano, clandestinos Tu puta sabe quien es dueño del estilo Diseño caro, mucha piel de cocodrilo Decilo, barderos cuando viajamos con kilos Música pa jefe, papillano, clandestinos Música taedra Música pa jefe, papillano, clandestinos Gracias por ver el video.